Si me atiré por ambas 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 con la música llegando a su lucha en mi corazón se me tiré por namba sin pisa con gobi chica con chorongo se me tiré por namba sin pisa con gobi chica con chorongo que vida te termina com a mitad de letra indica con si no tinguina que vida te termina com a mitad de letra indica con si no tinguina sin pisa con gobi que vida te termina com a mitad de letra indica con si no tinguina que vida te termina com a mitad de letra indica con si no tinguina que vida te termina com a mitad de letra indica con si no tinguina Que mi gato termina Con mi tante y hecho Indica que se me termina Y me lo ganas y vuelvo Que mi gato termina Con mi tante y hecho Indica que se me termina